¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¡Sí! Estamos de vuelta con los vídeos camiseteros. Ya sabéis que, bueno, tuve que ausentarme una temporada, bueno, por trabajo y por diversos motivos, pero voy a intentar subir, bueno, evidentemente ya no puedo subir vídeo diario, eso está clarísimo, pero iré subiendo a medida que vaya pudiendo, pues, actualidad camisetera, porque ya os tengo fritos a todos con tanto vídeo de cromos, pues, vamos a hablar un poco también de lo importante de este canal, que son las camisetas de fútbol. ¡Hay novedades, chicos! Hay muchas novedades, bueno, ahí, aunque veis en la imagen que tenéis ahí en la pantalla, que pone 2017-2018, es porque aún no estoy actualizado, ¿no? Realmente estamos en esta temporada todavía, todavía no hemos cambiado la 18-19, cuando llegue el momento cambiaremos, pero vamos a hablar un poco de las filtraciones, de un poco lo que se puede ver de las próximas camisetas 2018-2019 de clubes muy importantes a nivel mundial. Imágenes como tales, hay muy pocas, pero bueno, podemos intuir un poco por dónde van a ir los tiros de los diseños, cómo serán esas camisetas, de lo que van saliendo, las informaciones que van saliendo, y también, pues, actualidad, en cuanto, por ejemplo, a cambios de marcas, ¿no? Hay diferentes equipos que ya han confirmado que abandonan su marca deportiva y han fichado por otras. Hablaremos de eso, comentaremos un poco por encima en diferentes vídeos. A partir de ahora, en este vídeo, pues, iremos hablando un poco de cosas salseantes, camiseteras, que seguro que os interesarán. Así que me dejo de rollos, bienvenidos a todos de vuelta al canal de Papadri, así que vamos a ello, vamos con la actualidad camisetera. Bueno, comenzamos haciendo un guiño a los aficionados mexicanos, en concreto, de un club que yo admiro mucho, que es el América de México, que como veis, ha salido esta filtración que no se sabe a ciencia cierta, si es verdad, o si es un fake, o si es un fantasy, alguien que se ha dedicado, porque hay mucha gente que se dedica a inventar indumentarias, que las hacen muy bien, la verdad, que las hacen muy bien, pero que luego resulta que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, veremos a ver si se confirman estos diseños de Nike para el América. Y llama la atención, sobre todo, por esa franja diagonal que tiene, tanto la primera equipación como la segunda equipación, la equipación visitante, con la inversión de colores. Ese amarillo, que bueno, en esa imagen nos aprecia mucho, que es un amarillo tirando a oro, como visteis en alguna colección que ya anteriormente os enseñé, de compras en DHgate y de mi colección particular, con el sponsor de Huawei, que mata mucho, a mí no me gusta mucho el de Home Depot, que mata mucho esa camiseta, que de verdad, les queda fatal, les queda fatal, pero que veis que, por ejemplo, la primera equipación tiene esa división, esa franja diagonal, donde entra el azul con ese detalle en rojo, ¿no? El sponsor de Total en las mangas y la segunda equipación, como os decía, con los colores opuestos, completamente azul marino y con la franja diagonal que se llena del color amarillo, con también el detalle, el ribete en rojo. El diseño está muy bien, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y me gustaría verlo en realidad, me gustaría que se confirmara, porque es muy bonito, la verdad es que es muy bonito y la tendencia de Nike para la próxima temporada es un patrón muy similar a este, entonces podría tener bastante de cierto, pero como os digo, nos vamos a reservar porque puede ser un fake, puede ser una mentirijilla de esas que surgen por internet, pero bueno, como apunte, el diseño está muy bien para el Club América de México para la temporada próxima, 2018-2019. Bueno chicos, vamos con lo gordo, vamos a sacar la artillería porque empiezan las filtraciones gordas, ¡Ojo! Porque este es el patrón de la nueva camiseta del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Ahí lo tenéis, comienza con sus tres franjas, evidentemente las tres franjas rojas, con el blanco y se deshacen, ¿no? Se dividen, es que acaban completamente de una forma bastante, bastante extraña, ¿no? Ese es el patrón, todavía no hay un diseño confirmado, pero se ha filtrado el diseño del merchandising del Atlético de Madrid y todo el merchandising, bolsas, zapatilleros y ese tipo de cosas, balones incluso, esas cosas que se venden en la tienda oficial del club, pues todo tiene este patrón. La camiseta va a ser así, casi al 100%, al 90%, digamos que al 90%, pero acordaros, este va a ser el patrón de la nueva camiseta del Atlético de Madrid para la próxima temporada y ya hay un avance de la visitante que va a ser así, como veis ahí, con un 90%, como dice Footy Headlines, que es la fuente, un 90% de acierto, digamos, que va a ser esta, la segunda equipación azul celeste, prácticamente como si fuera el Celta de Vigo, con las mangas, como veis, en la tecnología Vapor, como ya viene siendo habitual, con una especie de trazos en un azul un poco más oscuro, el escudo del Atlético, que ya no es monocolor, con detalles en naranja, igual que el sponsor, Plus 500 y el Swash, el logo de Nike. Muy, muy original la camiseta, me ha sorprendido bastante la segunda equipación, pero bueno, a mí me sorprende más todavía la primera, tengo muchas ganas de verla, porque tiene una pinta bastante, bastante interesante, pero esto no queda aquí, sigamos. Seguimos con, ojo lo que se viene, porque otro club importante, que es el Fútbol Club Barcelona, que celebra 20 años con Nike, sí, 20 años, en 1998 se firmó el contrato con la marca americana, y este es el avance de lo que puede ser la camiseta para la próxima temporada, un homenaje al primer diseño que hizo Nike para el Barcelona. Como vemos, muy, mucha predominancia del azul, y rayas muy finas en grana, muy, muy finas. El sponsor de Rakuten en blanco, el sponsor de Beko que sigue ahí en la manga, la señora, bueno, la bandera catalana en el cuello, y el logo de Nike en amarillo, eso ya es muy continuista, ¿no? Pero sorprende sobre todo la predominancia del azul y las franjas que son muy estrechas. Estamos acostumbrados a ver franjas muy grandes en las camisetas anteriores del Barcelona, y esta próxima temporada la tendencia va a ser con franjas muy, muy estrechas. Ya me equivoqué en la predicción que hice el año pasado, espero no cagarla con el Barcelona. Casi acierto, la del Madrid el año pasado, acordaros, los habituales del canal, los nuevos seguro que no os acordaréis, pero la del Barcelona la cagué por completo. Entonces espero, pero bueno, si no, siempre me le podré echar la culpa a Footy Headlines, que es la fuente. Bueno, nos dejamos de bromas, pero este es el posible, posible avance de la camiseta del FC Barcelona. Espero vuestras opiniones, a ver si os gusta, o si no os gusta, que es muy importante, a ver qué me decís en los comentarios. Ya os estoy escuchando desde casa. Joder, papadri, solo hablas del Ártico Madrid, solo hablas del Barça, del Madrid no hablas nada. Bueno, hay que decir que Adidas es mucho más celosa y protege mucho más estas cosas que Nike, ¿no? Nike, pues, se le escapan. Pero Adidas tiene más celo, y de Adidas no tenemos un diseño confirmado, pero sí se puede confirmar que el color secundario del Real Madrid es el negro, que es muy importante, ojo, es muy importante. Se vuelve al negro, el logo de Adidas en negro, el sponsor de Fly Emirates en negro, en la camiseta blanca, impoluta, como siempre, del Real Madrid. Se va a volver a un diseño que tuvo el Madrid en el año 2008-2009, pasan 10 años, y se vuelve otra vez para atrás, en el que el Madrid también tuvo como segundo color, como color secundario, el negro. Creo que fue la segunda temporada en la que estuvo Cristiano Ronaldo en esa temporada o no, si fue después, bueno, ahora mismo la memoria me falla porque voy viejo. Pero sí, el color secundario del Madrid de la próxima temporada será negro. Después, segunda equipación, aquí tenéis otro avance, pequeño, pero avance. La segunda equipación no va a ser negra, va a ser un azul marino muy oscuro, pero va a ser azul marino, ojo al dato. Y el color secundario será el blanco, con escudo monocromático, también importante. Eso, bueno, pues, siguiendo un poco la elegancia, ¿no? De siempre las segundas equipaciones del Real Madrid. Pero ojo a la tercera, porque la tercera trae cola. Ya hubo problemas con ella, y es la segunda vez que el Madrid utiliza el rojo, señores. Vuelve el rojo como tercera equipación del Real Madrid. Utilizará sobre todo en Champions League, me imagino, en algún partido de la Liga Española. Vuelve el rojo, predominancia de un rojo aquí, en esta imagen no se aprecia mucho, pero es un rojo muy vivo. Y segundo color, color secundario, el blanco también, ¿no? Con escudo monocromático. Veremos a ver cuando se filtre un poco más el tipo de cuello, y dónde van ubicadas las franjas de adidas. Pero tienen buena pinta estas equipaciones próximas del Real Madrid. Y para terminar las filtraciones de hoy, porque tengo más filtraciones, pero bueno, haré un vídeo próximo día con más, porque hay que continuar un poco la serie, ¿no? No voy a grabar todo en un vídeo, porque si no, estamos aquí dos horas. Vamos a hacerlo un poco cortito. La última filtración, que más que filtración, ya es realidad, porque esta camiseta sí existe como en realidad, bueno, real. Ya sabéis que los equipos de la Premier League siempre inician sus presentaciones mucho antes. Incluso el último partido de Liga lo tienen como costumbre, jugar con su camiseta de la siguiente temporada, que es algo que en algunos equipos se empieza a hacer. El Eibar en España lo ha hecho alguna vez. Pues nada, me dejo de rollos. Es esto que tenéis aquí, la camiseta del Liverpool. El conjunto de Anfield, como veis ahí la imagen, ya con Mohamed Salah, con Van Dijk, y con Roberto Firmino ya posando con la nueva camiseta obra de New Balance. Un diseño siguiendo la estela de los diseños anteriores de New Balance, siempre con líneas bastante continuistas para Liverpool. Me encanta la palabra continuista, siempre la digo. El cuello con botón tipo polo, ahora lo vemos mejor, en esta imagen, que ya es la confirmada. El cuello tipo polo. Esos detalles en el cuello, tiene una franjita pequeña en la solapa del cuello blanca, luego después a la altura de los hombros se ve otro trazo blanco, y nada más. Nada más el resto es todo rojo, normal, en el club de Anfield, como os digo. El logo de NB, de New Balance en blanco, el escudo de Liverpool también en blanco y el sponsor de Standard Chartered también en blanco. Para no molestar mucho dentro de lo que es el diseño armónico de la camiseta, muy tradicional, un diseño muy tradicional, pero muy elegante a la vez, de un Liverpool que está haciendo una grandísima temporada este año 2017-2018. Y por último, un rumor que es el posible fichaje del Sevilla con Nike. El Sevilla firmó en 2012 con Warrior, una marca que dependía de New Balance, después en 2015 Warrior desapareció y se puso New Balance, pero el contrato era el mismo, porque estaba firmado con la misma empresa, ¿no? Y ahora en 2018 evidentemente termina ese contrato, Sevilla no va a renovar con New Balance y ya tiene ofertas. Lo más probable, lo más seguro, que firme con Nike, Nike le ofrece unos cerca de 2 millones de euros por firmar con la firma de Oregón, nunca mejor dicho, y una serie de bonus, si se clasifican para la Champions League, si gana la Europa League, pues una serie de dinero mayores, y una serie de porcentajes sobre las ventas de camisetas tanto internacionales como en España. Así que es muy probable que veamos al Sevilla con la marca americana de Nike. Diseños que, normalmente en Sevilla siempre estamos acostumbrados a que tuviera diseños bastante personales, ¿no? Pero con Nike veremos a ver si son diseños de catálogo, si habrá algo especial para el conjunto hispalense, veremos en el futuro y lo comentaremos aquí en el canal de Papadri. Bueno chicos, aquí termina el vídeo, espero que lo hayáis pasado bien, yo me lo he pasado muy bien comentándolo, tenía muchas ganas de volver a comentar camisetas con todos vosotros, espero vuestras opiniones en los comentarios, que haya debate, a ver qué os parecen estas filtraciones, si son verdad, si son mentiras, si os gustan, si no, si queréis ver más filtraciones, por favor, apretar y el botón de like para que vuelvan otra vez más vídeos de camisetas, suscribiros al canal para que sigamos creciendo y esto vuelva otra vez a coger fuerza y, como os digo, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!